Ya chequeé todo el perfil de tu insta Juegas play, Mario Bros, eres linda Me gusta la forma en que se delinea Pero malas orejas de gatita La mires de converse y me deprimí Supe que eso no era bueno para mi nariz Fue un sprint, fumo weed y no soy feliz Pienso seriamente mudarme de aquí Y me manda un ugu por mensaje Esa chica quiere que le de esta tarde Yo respondo con un ugu y dos erres Esa minita tiene malla de redes Ey, y la comencé a follar Tiene el culo duro y gime como en hentai Y de fondo puso una canción muy kawaii Casi la destruyo como golpe de pucho Dámelo a mí, dámelo a mí, no se lo des a él Dámelo a mí, dámelo a mí, no se lo des a él Falta de speed, te subes en mí, follamos en el hotel Paso por ti, fluce de jean Lo que te gusta, ten sentados viendo series Porque vino tu mamá Lo que ocasiona chica que tú no puedas mamar Le como todo el toto y siempre me pide de más Parezco Kakaroto, le aviento mi jameja Y me manda un ugu por mensaje Esa chica quiere que le de esta tarde Yo respondo con un ugu y dos erres Esa minita tiene malla de redes Ey, y la comencé a follar Tiene el culo duro y gime como en hentai Y de fondo puso una canción muy kawaii Casi la destruyo como golpe de puchman Uh, 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 ey Ella me manda un uh, 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 ey Solo por la noche estoy buscando otra más Una de falda corta y no se sepa pintar Yeah, 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 ey No, 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 no Gracias por ver el video.